Este mural tiene milagre, lo hice, si no me equivoco, tiene su fecha ahí, pero me parece que lo hice en 1956, o sea, hace 44 y 15, 59 años, me pidió que lo hiciera un ingeniero que hizo el edificio y que yo creo que era medio propietario, he olvidado su nombre hace tanto tiempo, pero me alegro de que esté ahí. En una época lo quisieron botar, creo, porque querían limpiar la entrada, pero a Felipe no lo hicieron. Es el uso de formas y colores para expresar una cosa que está dentro del subconsciente del artista y que sin embargo comunica al espectador bien dispuesto, comunica lo que el pintor le quería comunicar. No un sentimiento preciso, no es como un paisaje o una batalla o un retrato, no, esto es las formas y los colores usados como lenguaje en sí, ¿no es cierto?, como es la música. La música, una pieza de Chopin no tiene contenido, simplemente son sonidos que sin embargo despiertan en nosotros una emoción, ¿no es cierto?, eso es lo que quiere ser la pintura extracta también, usar las formas y los colores, las líneas, las sombras para expresarse, pero en un lenguaje que no puede ser traducido a palabras, en un lenguaje que es puramente plástico, o sea que usted o lo lee en ese lenguaje o no lo lee. Bueno, los he hecho con mucho entusiasmo y ahora yo soy un pintor de caballete, un pintor que pinto colores sobre tela, ¿no? O sea que siempre es una cosa lateral a mi trabajo, ¿no? Es lo mismo que las esculturas, algunas veces he hecho esculturas, pero son laterales a mi trabajo. Mi trabajo es la pintura, mi mundo es el color, las sombras. Más que estoy muy contento de que la Municipalidad de Miraflores demuestre su interés en las obras de arte que hay en el distrito, ¿no? Yo he sido mucho tiempo miraflorino, por eso lo he seguido, he seguido la evolución de Miraflores, con mucho placer porque está muy lindo y muy hermoso.